José Mourinho, el técnico del Real Madrid. Mario, uno que tiene que trabajar en esta temporada contra el fantasma de lo que han sido las victorias del Barcelona y en esa segunda temporada en la que siempre le va bien a José Mourinho. Y sobre todo que es bien importante saber cuáles son las contrataciones, Fernando, para este presidente de este Real Madrid. Me están diciendo que viene Agüero, que viene el brasileiro Neymar. Viene un portugués contra... Los tres jugadores son de altísima calidad. Yo creo que es factible contratar a los tres. ¿Por qué te digo? Porque básicamente necesita variantes y estos son. Mourinho hizo palabra en exclusiva con IFN. Vengo aquí con Chelsea después de Inter, ahora con Real. Porque creo que es el mejor equipo que un topo europeu puede tener. Porque tenemos grandes facilidades para entrenar. Pero al mismo tiempo tenemos un mejor weather en este momento que en Europa. Yo creo que es una mejor competencia para los jugadores de la familia. Porque el equipo americano y el mexicano están en competencia por unos meses. Así que están en un nivel más alto que nosotros estamos. Y me gusta estas dificultades para los campeones preseason. Y también, desde el punto de vista social, creo que es importante para el equipo en la preseason tener una comunicación entre los jugadores, tener una libertad. Y aquí podemos tener eso. Los jugadores pueden estar juntos, pueden ir para un paseo, pueden comunicarse, pueden conocer a los otros mejor, especialmente a los jóvenes. Así que creo que es el escenario perfecto para una sesión de entrenamiento. El escenario perfecto para preparar la segunda temporada de José Mourinho que arranca hoy enfrentando al Galaxy de Los Ángeles en vivo. Desde el Coliseum Memorial en Los Ángeles, por IEF y en Deportes. Ya volvemos con el arranque del partido.